La concertación comienza a definir hoy su candidato único. ¿Candidato único? ¿Candidato único? Único, único. Único, bueno, el único oficial. Porque es cierto, como van las cosas, la papeleta en diciembre podría tener más de un hombre emanado del mundo del arco iris. Que las fuerzas políticas se abran a otras voces. Si no quieren escucharla, nos van a obligar a transformar la primera vuelta en la gran primaria. Escenario en el que varios personajes podrían ser una molesta piedra en el zapato para el ganador de la elección de hoy. Esto es, corobando la concertación, caso 1. Jorge Chauzón o Fernando Flores, por Chile primero, abogado y senador respectivamente, ex PPD, ambos. Y sabemos que hace rato no están en el oficialismo. Y sabemos que por ahora han descartado sus propios nombres para la carrera. Pero debido a su pasado, podrían protagonizar una fuga de votos desde la concertación. Y escuche bien, hacia la candidatura de la alianza, ya que con ellos están negociando un pacto. Nosotros necesitamos el apoyo y estar dentro de una coalición mayor también para poder continuar. Se preguntará usted quién diantre lo dice. Pues el flamante recién electo presidente de Chile primero, Alberto Pre. Mosuelo al que los más añosos del grupo dieron esa alta responsabilidad para que lidere las negociaciones con la alianza. Yo espero hoy día hablar con Fernando y con Jorge cómo vamos a encabezar bien las negociaciones y todo. Un joven que a la cabeza del partido de Flores y Chauzón ya debe tener nerviosa la concertación. Baste ver su desplante y capacidad de improvisación en un concurrido desayuno con la prensa. Como sea. Un hombre que llevará las negociaciones de estos ex concertacionistas y que podrían desembocar en una pretenciosa nueva coalición para Chile. La mayoría de los chilenos va a optar por el cambio que representa la coalición por el cambio que yo tengo el privilegio de encabezar. Coalición que reuniría también a otros grupos de influencia como Norte Grande, del senador Carlos Cantero, a los humanistas cristianos, a los ambientalistas y por supuesto a la impetuosa chiquillada de Chile primero. Jorobando la concertación, caso 2. Adolfo Saldívar Larraín, por el PRI, senador independiente, ex de C. El pelirrojo parlamentario ya no pertenece al oficialismo y casi no podría ver a estas alturas un rostro menos concertacionista que el suyo, mírelo. No obstante, su patriada en dirección a Palacio tendría eventualmente arrastre, ya que entre sus características no solo está el ser un abuelito ejemplar. También se caracteriza a Adolfo por una negativa furibunda a pactar con la derecha, que ese es lo que está Chile primero. Postura antiderecha que podría resultar atractiva para un importante número de desencantados de la concertación, como ya ocurrió con el PRI en las municipales. ¿Y un apoyo que no inventamos nosotros? Saldívar lo ha recibido en populosas manifestaciones, como esta con un centenar de personas. Bueno, eran todos familiares de él. Pero ¿qué más da gente a la que el ex de C se debe por completo? Jorobando la concertación, caso 3. Alejandro Navarro Brein, por el MAS, senador independiente, ex de C. El melenudo parlamentario abandonó su partido y puso los ojos directos en la moneda. ¿Estará dispuesto a llegar hasta el final? Estamos dispuestos a llegar hasta el final. Un arrebato que podría representar a un progresismo desencantado y que en una eventual disputa frente a Piñera y Frey le estaría dando a Navarro un porcentaje nada despreciable para una aventura presidencial. Por cierto, esperamos marcar la encuesta. Así que estamos empeñados en avanzar en la campaña presidencial. Tan empeñado como nuestro siguiente personaje en Jorobando la concertación, caso 4. Marco Enrique Sominami Bumusio, diputado socialista prácticamente ex PS. Todos los que comparten conmigo un sueño y que se acabó un ciclo político, sean bienvenidos. Épicas palabras de otro que aún desde dentro del conglomerado ya hizo lanzamiento de campaña con el grupo tropical de moda y que a pesar de tener en las encuestas una mención espontánea deplorable en la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Igual va creciendo como la espuma y parece estar incluso robando electorado al propio Piñera. Están creciendo hartos los alternativos. Enrique ha subido cualquier cantidad y al que más afecta a Piñera. Por tanto lo más probable es que lleguemos a primera vuelta si las cosas siguen en el detetor. Primera vuelta a la que también llegaría de ser ungido como candidato de la izquierda extra parlamentaria un viejo conocido en las lides concertacionistas. Jorobando la concertación, caso 5. Jorge Arrate Macniben, por el punto Podemos, ex parlamentario y ex ministro, ex PS. Un señero socialista que alcanzó a trabajar en embajadas y ministerios para los recientes gobiernos y que, como no le dieron mucha bola en su pedido en diciembre... Aspiramos a que el partido socialista, nuestro partido, apoye mi candidatura. Hoy vuela con colores propios y decide su suerte junto a los ya clásicos Thomas Hirsch y Guillermo Tellier. Uno más de un conjunto de precandidatos que por dentro o por fuera de la concertación no encarnan ningún cambio, según Piñera. Más de lo mismo. Todos ellos han gobernado nuestro país durante los últimos 20 años. Como sea, las primeras vueltas presidenciales nos han acostumbrado a campañas pródigas en aspirantes. La novedad es que, como nunca, esta vez la mayoría de ellos podrían ser hombres provenientes del tronco concertacionista. Así que, ojo, que si le vamos dando hachazos a un tronco, bien sabemos lo que puede llegar a ocurrir.